Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de una colección que marcó un antes y un después en la historia de Magic. Estamos hablando de Lorwyn. Una nueva era por muchos motivos, no solamente porque es la primera colección en la que tuvimos Planeswalkers, ni más ni menos que los queridísimos Planeswalkers que han marcado la historia de Magic desde aquel momento, sino que además introdujo un nuevo nivel de poder en las cartas. Las cartas escalaron a un nuevo nivel que no conocimos hasta ese momento y además también introdujo conceptos tribales como nunca antes habíamos visto. De hecho, en esta colección pudimos disfrutar de mazos de elfos, pueblos arbóreos, tritones, hadas, trasgos... Bueno, una auténtica locura en ese sentido. Pero antes de comenzar a hablar de Lorwyn y de sus cartas, os quiero anunciar que tenemos un nuevo patrocinador en el canal, Card Market, la mejor plataforma de compra-venta entre particulares de cartas Magic y otros juegos de cartas también, por cierto. Os dejo debajo del vídeo en la descripción el enlace para que os registréis y utilicéis esa maravillosa plataforma para comprar y vender cartas. Si utilizáis el código MAGICBLOCKTECAL, registraros. Además, no os cuesta nada y a mí me echáis una mano y estaría muy agradecido. Y no me entretengo más, vamos a hablar de las cartas más importantes de Lorwyn. Y vamos a comenzar ni más ni menos que con el primer Planeswalker, Ajani Melena Dorada. Vamos a ver todas las cartas en orden por colores. Comenzamos con el color blanco, primer Planeswalker de la historia del juego. El Planeswalker de color blanco, como digo, que si os fijáis tiene una pequeña peculiaridad. Su símbolo de rareza es dorado, es decir, es una carta rara. En aquella época todavía ni siquiera existían las cartas míticas. Pensad que Lorwyn salió en el año 2007, octubre de 2007. Es decir, prácticamente durante la mitad de la historia de Magic ni siquiera existieron los Planeswalkers, ni muchísimo menos las cartas míticas. Un Planeswalker muy bueno. Vamos a ver los cinco, ¿vale? Uno por cada color. Vamos a recalcar simplemente las cartas más importantes que nos podemos ir encontrando cuando hablamos de Lorwyn. En el color blanco, por ejemplo, también primera carta también de un ciclo, una por cada color, al igual que los Planeswalker nos encontramos los dictados. Uno en cada color, como digo, los comandos, también llamados muchas veces porque en inglés la palabra era command, traducida en español como dictado. Aquí tenemos el color blanco que quizás no era de los más poderosos, pero sí que vio algo de juego en su momento en estándar. Vamos a ver también de la Cuida Forja de Burrenton. Una carta fascinante en aquel estándar. Me acuerdo que era una locura porque se cepillaba a los mazos monorrojos agresivos como quería, pero es que esta carta luego ha dado el salto a otros mazos, incluso de modem o incluso legacy. No olvidemos que es hechicero, lo cual lo hace muy interesante para ciertos mazos. Y sobre todo Kithkin, los Kithkin, un tipo de criatura que en aquella, por decir, en aquel formato estándar tuvieron mucho que decir y fueron de los mazos más impactantes y poderosos. Además de que es que el entorno era muy tribal, ¿no? Entonces esta Cuidado Forja de Burrenton era realmente muy buena. Recuerdo que tenía cuatro copias foil de Cuidado Forja de Burrenton, añosa, hace mucho tiempo. Caballero de Pradera Cultivada, aunque quizás no es una carta que haya impactado demasiado o no haya sido demasiado recordada o querida, para mí sí me voló la cabeza porque por dos era un 2-2 que tenía que dañar primero, por tanto ya la convertía en una carta tipo Caballero Blanco, pero es que además tenía vínculo vital, con lo cual en las carreras de vidas, entre mazos agros, era muy buena. Magic ha cambiado mucho estos últimos años, esta criatura hoy en día ya no sería seguramente jugable en estándar, si no fuese porque tiene dos muy buenos tipos de criaturas, Caballero y Kithkin. Entidad del Espejo, esta carta es muy interesante, tiene la habilidad de cambiaforma, es decir, tiene todos los tipos de criaturas y luego hace que todas tus criaturas sean gigantes. Recuerdo que muchas partidas de estándar en aquellos tiempos se resolvían con Entidad del Espejo. De hecho, el propio mazo de Kithkins jugaba Entidad del Espejo porque esta es una carta tribal, pero tribal definitiva. Luego también vamos a hablar del Anillo del Olvido, el Anillo del Olvido es una carta que cuando salió también cambió un paradigma completamente en Magic, era un removal para todo, ¿no? Afortunadamente con el paso de los años el Anillo del Olvido ha sido reeditado con otros nombres y con un pequeño ajuste de reglas porque se puede llevar un empate, una partida, si hay tres Anillos del Olvido en mesa, si con uno remueves otro, el otro devuelve el otro y tal, entras en un círculo vicioso del que no se puede salir si no hay más permanentes y eso fue corregido en años posteriores. Ya lo habrá por ahí en algún vídeo. El jefe de los Kithkins, Zen Acartonada. Como se jugaron tanto, les tengo mucho cariño y muchos buenos recuerdos tengo con los Kithkins. Y este es el que daba más uno, más uno de los Kithkins, típica criatura que podemos encontrar en muchas ocasiones. Pasamos al color azul, donde ya encontramos el de verdad importante, el dictado críptico, el Cryptic Command en inglés. Esta carta ha sido jugada, incluso hasta el día de hoy, hasta la saciedad. Uno de los mejores, iba a decir, contrahechizos de la historia, pero es que no es eso. Es contrahechizos porque contraresta con su primera opción. Es Bouncer con su segunda opción porque devuelve la mano. Gira permanentes y además es Cantrip porque también te permite robar una carta. Entre las cuatro opciones, elige las dos que más te interesen. Normalmente era contrarestar y robar, lo cual ya es una ventaja de cartas brutal. Pero claro, era tan versátil que podías, en un ataque, girar las criaturas del rival bloqueadoras y ganar la partida simplemente porque has girado las criaturas del rival. Uno de los mejores hechizos de la historia, podríamos decir, de Magic. Desde luego a nivel de estándar, imagínate lo poderoso que era. Y no podía no comentarlo en este vídeo. Como digo, hay uno por cada color. Hemos visto el blanco, hemos visto el azul, luego veremos el resto. Pero el azul destacaba sobremanera con respecto al resto de cartas. Jace, Beleren, el Planeswalker azul. Seguramente de los cinco Planeswalkers originales que salieron, el mejor de todos. Seguramente Jace, Beleren, entraba muy pronto en la partida por tres de maná. Por ejemplo, la Hany que hemos visto antes era más para mazos de criaturas, ya costaba cuatro. Pero es que este era para casi cualquier mazo por la pura ventaja de cartas que daba. Es cierto que el más dos daba de robar a cada jugador, pero tú hacías el menos uno. Por lo menos las dos primeras veces. Era por tres un... como mínimo robo tres. Y a lo mejor te dejo robar alguna carta extra. El menos diez creo que no lo he visto hacer nunca. Bueno, tenemos los poderosos tritones. Los Merphles en esta colección fue cuando empezaron... Bueno, cuando volvieron a brillar. Porque no olvidemos que los tritones ya en los primeros años de la historia de Magic, ya desde Alpha, había tres o cuatro tritones bastante buenos. Y de hecho se jugaban los mazos de tritones. Pero no volvieron hasta esta época. Hasta la época del Orgun Extra. En el año 2007 tardaron 14 años prácticamente en volver a brillar. Y volvieron con muchísima fuerza de los mejores mazos de estándar. Dio el salto a Modern. Y hasta el día de hoy creo que se siguen jugando. Quizás ya no tanto como antes, pero suelen salir de vez en cuando todavía en estándar alguna vez. Quizás en Modern o en Legacy tampoco son tan malos, ¿verdad? Bien, Pandilla en la Zaniebla. ¿Era esta cómo se llama? Vendilion... no, Vendilion, ¿no? Pues sí, la Vendilion Clique. No, esta no era la Vendilion Clique. No se llamaba esta, no me acuerdo el nombre en inglés. La Pandilla en la Zaniebla, debería acordarme. Pero bueno, esta era del mazo de hadas, ¿vale? El mazo de hadas en aquel estándar fue el mejor mazo con diferencia de estándar y del bloque construido de Lorwyn también, por cierto. Y también dio el salto a Modern. Obviamente esta era una de las principales hadas que había en esta colección. Que tanto dio que hablar. Errante, meditabundo... Perdón, si no me acuerdo de los nombres en inglés de algunas cartas. Debería acordarme porque estas cartas se han jugado muchísimo. Y de hecho en aquellos años casi siempre las cartas las veías en inglés. Yo es que ahora ya me he mal acostumbrado a Magic Arena y se me han olvidado muchos de los nombres en inglés. Y ya las digo siempre en español. Esta carta es muy, pero que muy buena. Pensad que es una común. Fijaos, una común de esta calidad. Hoy en día ya no sacan comunes buenas. De esta calidad, básicamente. Sí, sí, por 5 solamente es un 2-2, pero no te lo juegas por 5. Lo juegas por 3 con Evocar. Y seguramente el hecho de que tengas que sacrificarlo sea positivo para ti. Porque lo llevas en algún mazo que no te importa sacrificar o cosas por el estilo. O puedes hacer trucos de sacarlo del juego y devolverlo. Por tanto ya no tienes que sacrificarlo. Tiene mil ventajas y es una carta mega jugada. Tanto en bloque de aquella época, estándar, modern, legacy... Incluso en otros formatos también. Tenemos la... Bueno, por cierto, que no lo he dicho. Y vuelvo a aceptaros un segundito, perdóname. Es como un pauper, ¿vale? El formato pauper se nutrió muchísimo del Orwin. Hemos visto ya alguna carta y más que vamos a ver a continuación que pueden ser relevantes. Pequeña molestia. Madre mía, creo que nunca he visto el nombre de esta carta en español. Esta es una de las hadas que quizás no se jugó en su momento mucho. No era de las importantes del mazo de hadas. Pero que resulta que después, en uno de los mazos de combo más importantes de la historia de Modern. Ha sido una de las piezas clave para ese combo. Una de las mejores combinaciones de la historia de Magic, como ya sabréis todos los que jugáis Modern. El Ponder. El Ponder, bueno, una carta que ha estado bastante perseguida en términos de prohibiciones y todo eso. Es un robacartas demasiado bueno y demasiado eficiente por un solo mana azul. Miras tres cartas del top. Básicamente haces lo que te dé la gana. Robas cartas, profundizas para los mazos de combo. Para los mazos de lanzar muchos hechizos en un turno. Es una carta demasiado bruta y de hecho llevan ya unos cuantos años prohibiendo los hechizos de coste 1 de robar. Bajándoles el poder o sencillamente ya no editando hechizos buenos de robar de coste 1 azul. Basta Godeona, que era el jefe de las hadas, porque daba más 1 más 1 a todas las hadas, aparte de sus otras habilidades. Tenemos el Perito Brankia plateada, uno de los tritones que también entraba de cabeza en todos los mazos de tritones. ¿Por qué? Por las sinergias. Por dos solamente era un 2-1. Pero en cuanto mostrabas un trasgo, perdón, un merfolk, un tritón, ya robabas carta. Y además tener cuantos más tritones en mesa, pues mejor, lógicamente. Sembradora de tentacines. A ver, esta carta en particular es hechicero, es hada, pero nunca se ha jugado por ser hechicero o por ser hada, sino se ha jugado por su habilidad, que es muy buena. Quizás esta carta muchos no la recordaréis o no la habéis vuelto a ver desde entonces, pero en aquel estándar era crucial esta carta. La jugaban todos los mazos con azul, agresivos, de control, etcétera, etcétera, porque era una guerra de sembradoras tentaciones realmente al final las partidas. Y la he querido meter por eso, por los recuerdos que me trae de aquel formato estándar, que fue uno de los que más competitivamente hablando yo jugué, podríamos decir. Hada, hechizo, tartamudeado. Mira, este sí que me acuerdo perfectamente del nombre, Spellstutor Sprite. Uno de los contrahechizos más frustrantes de la historia de Magic, porque al ser hada se podía subir a la mano, generaba sinergias con otras hadas. Además, es común esta carta en pauper, también ha marcado una época total, es una carta ultra jugada en todos los formatos en los que está disponible. Hadas pegó el salto, como digo, bloque, estándar, modem, legacy, incluso llegué a ver mazos de hadas en vintage, y esta era una de las cartas claves por el contrahechizo que te garantizaba. Maniquí, temporario, y pasamos al color negro con esta carta. Esta carta creo que sí que dio el salto a modem, ¿verdad? Que se juega en modem, yo no sé si había ido y se siguiera jugando, pero en su momento un estándar fue importante, bloque construido también, por supuesto, y quería meter algunas cartas que, aunque quizás han quedado un poco en el olvido en la historia de Magic, porque Magic es ya muy grande y hay muchos miles de cartas, algunas de ellas tuvieron su momento de gloria en sus respectivos formatos cuando salieron, aunque, ya digo, han quedado un poquito en el olvido, ¿no? Con el paso de los años. Liliana Bess, primer planeswalker negro de la historia, bastante flojita en comparación con Jace, incluso en comparación con a Hany, seguramente fue de los planeswalkers menos jugados junto a Chandra, desgraciadamente los planeswalkers rojos también, sobre todo, los planeswalkers rojos toda la historia han sido bastante malos, la verdad, en general, últimamente los han mejorado bastante, pero siguen siendo de los peores, solo que ahora ya sirven para algo, pero el color negro no empezó muy bien, luego ya Liliana fue mejorando bastante, Liliana de Veil, como podemos comprobar a día de hoy en estándar, que la tenemos en Magi perfectamente, bueno, pues aquí tenemos el planeswalker negro, que no tuvo un gran comienzo el color negro con sus planeswalkers. Os pongo aquí la revoloteadora del general, porque esta carta, en aquel formato de estándar y de bloque construido de Lord Wind en aquella época, se jugaba mucho, ¿por qué? Porque era un 3x1, costaba 4 de mana, pero ponía 3 criaturas en mesa, y era una carta bastante útil, de hecho, llevadme loco, pero creo que esta carta ha llegado a haber juego en modem, si no recuerdo mal, perdóname, porque de ahí ya no estoy demasiado puesto, pero es que además, sacrificando trasgos, se convirtió en un 3x3. Yo, en particular, por ejemplo, recuerdo perfectamente que la jugué para un torneo así importante, y jugaba un mazo sacrifice, rojo-negro, muy bonito, muy divertido, que lo he comentado alguna vez, y que llevaba trasgos, por cierto, y que combinaba muy bien con esta carta, que era una locura, ¿no? De hecho, ella pone dos trasgos, lo que pone son trasgos que la convierten en 3x3, y es un 3x3 buena, por tanto. Bribón y Hada, buenos tipos de criaturas. La pongo más por los recuerdos que me trae, que por lo importante que pueda haber sido esta carta. Llegamos al comando negro, al dictado profano, el dictado de color negro. Este sí fue bueno, este sí que se jugó bastante, más que el blanco, diría yo, mucho menos que el azul, porque el azul era el mejor, y se ha jugado durante años, y creo que a día de hoy se sigue jugando bastante. Garganta, chillona, Shriekmao, ¿no? Era el nombre de esta carta en inglés. Pensad que son cartas que son cartas de estándar. Bueno, aunque este sí que se ha jugado fuera de estándar, se ha jugado bastante en modern. Es un removal excelente, con las sinergias que genera la habilidad de evocar, ¿de acuerdo? Era un terror, básicamente, destruir la que otro objetivo no negra y no artefacto, pero si tenías 5 de maná, pues tenías un 3-2 inspirar temor adicional, a lo que es la propia carta. Aparte, como digo, de todas las sinergias que pudieras generar en mazos de sacrificio, en mazos de bilinqueo, o en todo tipo de mazos que puedan aprovechar de alguna manera. Nozis, confiscar pensamientos, posiblemente de los 3 mejores quitacartas de la historia, porque nunca va a poder superar lo que es un Hymn to Torach, por ejemplo, o incluso un latigazo mental, podríamos decir que es mejor que un confiscar pensamientos, pero bueno, confiscar pensamientos de los 2 o 3 mejores quitacartas de la historia, de hecho, es una carta que siempre, que la han editado en varias ocasiones en estándar en los últimos años, y sigue viendo juego, lógicamente, porque es que es prácticamente insuperable como quitacartas, el Hymn to Torach es en la que no van a editar nunca, porque era demasiado bueno, demasiado absurdo, y bueno, pues el color negro tenía muy buenas joyitas, como estáis viendo, ¿no? Saltamos al color rojo, quizás el color más flojo de Lord Wynn, bueno, quizás el color más flojo de Magic en general, podríamos decir, Chandra, Nalar, coste 5, el Planeswalker, seguramente que menos se jugó de los 5 iniciales que salieron con Lord Wynn, pero ahí queda, ahora la historia, el dibujo era espectacular, el personaje es súper molón, y una pena que hayan tenido que pasar tantos, tantos años para que algún Planeswalker rojo podamos decir que es mínimamente jugable, ¿cuántas chandras han pasado que han sido de tirar a la basura, ¿no? Dictado incendiario, bueno, este dictado sí que vio algo de juego, menos que el negro, menos que el blanco, menos que el azul, pero algo de juego vio, pensad que todos son los dictados, todos los comandos son buenos, para mí que los llame comandos, pero es que siempre los hemos llamado comandos, porque el nombre en inglés es command, y de ahí viene, eran muy buenos porque daban 4 opciones muy variadas, y siempre alguna era útil, ¿no? El rojo seguramente era el menos jugado de los 5, pero algo de juego vio. Masticador de lingotes, pues esta carta, aunque parece una locura, ha habido multitud de mazos y de banquillos que la siguen jugando incluso hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque por un salomán a rojo, rompe un artefacto, pero es que además tienes una carta que es una criatura, que es un permanente, ¿vale? Es un elemental, tiene coste 5, es un 3-3, cuando entra en juego hace esa cosa, por tanto va genial con los efectos de blinqueo, y otros mazos que simplemente la utilizaban porque la querían en el cementerio lo antes posible para luego hacer algo de reanimación, sin ponerme a explicar los diferentes cientos de tipos de mazos que la han podido aprovechar esta carta. Y además, por si fuera poco, aunque parezca mala, no lo es, ya digo, o sea, o por 5 un 3-3, no te preocupes por eso, preocúpate porque si pagas uno rojo, pones un 3-3 en mesa, rompes un artefacto, y luego, luego lo tienes que sacrificar, o no, porque a lo mejor tu mazo lo puede aprovechar antes de que tengas que sacrificarlo en respuesta, puedes tú sacrificarlo para otra cosa, o mil cosas, ¿vale? Es lo que quiero decir, que la carta es mucho mejor de lo que aparece a primera vista, no lo vimos venir, sinceramente nadie dijo, esta carta es buenísima, y luego seguramente es una de las cartas más jugadas de esta colección con el paso de los años, ¿no? Además, por último, le voy a decir, es que es común, así que en Pauper, otra gozada de carta, Juego de Alquitrán, esta carta no es buena, porque es un choque, por un malarrojo, hace 2 a cualquier objetivo, ¿vale? Instantáneo, pero la he puesto porque es una de las nuevas cartas, bueno, un nuevo tipo de carta, que salió en Lorwyn, y es el tipo tribal, porque creo que a día de hoy, no sé muy bien, he leído las reglas alguna vez de Magic, en cuanto al tema tribal, y los tipos de cartas, y dicen, sí, tribal es un tipo de carta, vale, sí, vale, y luego, luego no te lo mencionan, dicen, los tipos de cartas son Instantáneo, Conjuro, Criatura, te los nombran todos, y luego tribal no lo ponen, cuando nombran todos, ¿vale? Pero luego entras en tribal, y te pones, sí, tribal es un tipo de carta, es como, como que lo tiene un poco, y a ver si algún juez, alguien que tenga un poquito de conocimiento de reglas profundo, debería preguntar a un juez sobre esto, si tribal es un tipo de carta o no, porque es relevante, la verdad es que es poco relevante a día de hoy, porque no se está jugando nada, hechizos tribales, creo, hasta donde yo sé, pero hay que tener en cuenta, bueno, el Bitter Blossom, es un encantamiento tribal, si no recuerdo mal, ¿no? Porque es de tipo hada. Bueno, la cuestión, lo he puesto por la curiosidad. Trillador de nubes, saltamos al color verde, el color rojo, como habéis visto, muy flojito. Color verde, trillador de nubes, ¿por qué he puesto esta carta? Porque imaginad esta burrada en estándar, o en bloque construido del Orwin, el bloque construido estaba conformado únicamente por la colección en cuestión, y las de ese mismo año, ese mismo bloque de colecciones. Antiguamente en Magic, cada año salían tres colecciones que conformaban un bloque, ¿vale? De hecho, precisamente el caso de Lordwin fue un caso especial, porque en lugar de haber un bloque de tres colecciones, hicieron dos mini bloques de dos colecciones. Fue uno de esos primeros años que empezaron a coquetear con lo de las cuatro colecciones, como hacen hoy en día. Entonces sacaron Lordwin y Morning Tide seguidas, que formaban el bloque de Lordwin, y luego sacaron Shadowmoor y Paramos Sombrío, que no recuerdo el nombre en español, por eso he dudado, ¿vale? O sea, no, Shadowmoor es Paramos Sombrío, perdón, y Eventide, Eventide era el nombre de la segunda colección de Shadowmoor. Eran dos mini bloques, pero si no recuerdo, ya no recuerdo muy bien cómo era, pero creo que esos cuatro, esas cuatro colecciones que eran dos mini bloques, creo que se jugaban juntas como bloque de Lordwin más Shadowmoor, si no recuerdo mal. Si alguien lo quiere revisar mirando Wikipedia o lo que sea, y quiere corregirme debajo del vídeo en los comentarios, pero creo que estoy en lo cierto. Como digo, esta era una burrada, precisamente porque el mejor mazo de aquellos años, de aquellos formatos, era hadas, que eran todas voladoras, y tenías por seis un 7-7, destello, alcance, bueno, hace dos puntos de año cada jugador, y encima la podías evocar por cuatro. Entonces esta carta, ya sé que la habréis olvidado completamente, pero en aquel tiempo era como, venga, boom, todos los mazos con verde para jugar tirador de nubes, para vencer a esas hadas. Tierra Fértil en aquellos tiempos no era tan importante, porque en aquellos tiempos, todavía en estándar, tenías siempre un par de aceleradores de coste 1, tenías siempre Ave del Paraíso y el Fodaylanowar, pero Tierra Fértil es un encantamiento muy importante, que encanta a una tierra, de modo que si esa tierra la puedes enderezar múltiples veces, o puedes generar sinergias con encantamientos, Tierra Fértil era una carta mucho mejor de lo que parecía a primera vista. Garruk, el Planeswalker verde, seguramente en su formato, el Planeswalker verde, Garruk, portavoz salvaje, fue el más jugado de los cinco, ¿vale? en estándar o en bloque, porque era muy bueno para criaturas, o sea, sencillamente era un Planeswalker que en el tercer turno, perdón, en el cuarto, bueno, lo jugabas de tercer turno, porque había el Fodaylanowar, y en el tercer turno ya enderezabas dos tierras, y tenías otros dos manas adicionales para jugar más cosas, entonces era como salvaje, y si no querías más mana, pues ponías un 3-3, ¿vale? en aquellos tiempos era muy muy poderoso, seguramente de todos los planes, y luego además el menos cuatro ganaba partidas, ¿vale? del tirón casi, es que era muy muy bueno, seguramente fue el más jugado, y seguramente para estándar, para esos formatos cortos, era el mejor, incluso mejor que Jace, aunque Jace luego brilló más en otros formatos como Modern o Legacy, porque vio más juego, porque son menos basados en criaturas. Perfecta arrogante, los mazos de elfos, y ojo, mazo de guerreros, también hubo mazo de guerreros, también era perfecta arrogante, se hicieron muy fuertes en esos meses, en este lanzamiento del Orwin, y la pudimos ver, como podéis ver, es la jefa de los elfos, podríamos decir, esta se jugaba en guerreros, entonces a lo mejor no se jugaba esta en guerreros, había otro elfo guerrero, había otros varios elfos guerreros, y la perfecta arrogante quizás no se jugaba en el mazo de guerreros, habría que revisar la hemeroteca, porque estamos hablando de algo que ocurrió hace 16 años, y ya no me acuerdo de todas las cartas, y de todos los mazos, y de todos los detallitos, pero en el mazo de elfos, obviamente era una de las cartas clave, de hecho a día de hoy incluso, en Magic Arena, por ejemplo, en histórico, yo la sigo jugando a veces cuando juego elfos en histórico, y porque está en Magic Arena, y en aquellos tiempos, la recuerdo en el mazo del forceguro, y yo creía recordarla también en el mazo de guerreros, pero a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, es muy bueno igualmente, aquí tenemos el dictado verde, este vio bastante juego, tenía la opción de ganar vidas, poner permanentes en el top del mazo, que no se entierra siempre, eso es obvio, como eran las otras, era barajar un cementerio en una biblioteca, lo cual también es brutal, y buscar una criatura y ponerla en tu mano, o sea, hacía tutor, tenía hate contra cementerio, ganaba vidas, tenía incluso, podía interactuar con permanentes, era una carta realmente muy versátil y muy buena, el más jugado fue el azul, seguramente el segundo más jugado fue el negro, y el más, siguiente más jugado era el verde, luego el blanco y el último el rojo, pero todos vieron algo de juego, porque todos eran muy buenos, muy versátiles, y en estándar este tipo de hechizos brillan. Heraldo Pueblo Arborio, ¿por qué he puesto esta caca de bicho aquí? Por uno verde, un bicho 0-3, porque resulta que el tipo de criatura Pueblo Arborio, fue algo en aquel estándar, o en aquel bloque construido, porque al final estándar eran las colecciones de ese año, más las del año anterior, y bloque construido era solo las de ese año, entonces por eso dejaron, por eso no existe ya el formato bloque construido, en parte dijeron que es que era demasiado parecido a estándar, y como que se pisaban, por eso quitaron el formato bloque construido, que era mi favorito de Magic, por cierto, porque era muy pequeñito, y no sé por qué, yo me sentía muy cómodo en formatos muy cortos, con muy pocas cartas, era donde mejor yo me desenvolvía, y además mis mejores resultados en Magic, siempre vinieron en bloque construido, y en estándar, y en los formatos un poquito más grandes, ya me perdí bastante, salvo vintage, pero vintage es una leonera, en la que puede ocurrir cualquier cosa, bueno pues como digo, el mazo de polo arbóreos fue un mazo de los mejores, de aquel tiempo, incluso dio el saltamoden, conquistadora de coto de reyes duelos, perdóname por cierto, os voy a comentar, la calidad de las cartas no es muy buena, pero he estado dando mil vueltas en todo internet, y es la única copia en español, que he conseguido encontrar de todas estas cartas, así que es lo que hay, la podría poner en inglés, y se verían mucho mejor de calidad, pero las quería poner en español, porque mi canal se llama MagicBlogTK, Magic Arena, mal empezamos, porque muchas de estas cartas no están en Magic Arena, pero en español, pone el título del canal, entonces quiero que aparezcan en español las cosas, en la medida de lo posible, bueno, por 2, un 3-3 ya nos volaba la cabeza, era guerrero y era elfo, y este elfo se ha estado jugando, pues eso, bloque, estándar, modern, durante muchos años, muy potente esta carta, además el hecho de que, el hecho de que, no, ningún hecho, nada, que fuese guerrero y elfo iba a decir, pero nada, ya está, ya está todo dicho, una carta muy buena, vale, pasamos a las cartas doradas de esta colección, donde tenemos a Doran en la torre de asedio, que era la carta clave de los pueblos arbóreos, los pueblos arbóreos siempre eran criaturas con poca fuerza y mucha resistencia, así que venga, les das la vuelta y a pegar, de hecho el 0-3 que hemos visto antes, era por un mana verde un 0-3, no, no, por un mana verde un 3-3 con Doran, o sea, es decir, jugabas el arbolito de antes, te buscabas a Doran, y Doran, Gadog Tech, una carta rotísima, esta carta como ha reventado en todos los formatos, vuelvo a repetir a mi modo de siempre, lo que es standard, modern, legacy, e incluso vintage, por 2 es un 2-2, es Kid King, vale, para los mazos de Kid King, criatura legendaria, pero lo importante es que, era una carta disruptiva total, era buena contra casi todo tipo de mazos, vale, entonces, una carta que se ha jugado de banquillos, sobre todo lógicamente, porque es más para banquillos, pero también se ha jugado de base debido a su tremendísima calidad, y porque muchos mazos incluso, pues se la pueden buscar en función de lo que ellos quieran, Horda de Creencias, a verlo he puesto porque es brutísima, vale, por 5, por 5, un 5-5, vigilancia, arrolla, prisa, que además pagando 5, te permite jugar un elemental de tu cementerio sin pagar su coste, vale, entonces, era legendaria, por cierto, si habéis fijado, las criaturas legendarias todavía en estos años no tenían un marco de carta distinto, como sí que ocurre hoy en día, Magic ha cambiado mucho en la historia, lógicamente, es un elemental, hubo mazos de elementales también, gracias al Orwin, y este era el elemental más bestia y más salvaje que había, es una carta que ha visto algo de juego en mazos de elementales, o en mazos pentacolores, Sig, guía del río, un pequeño ejemplo del nivel que podían tener los tritones en aquella época, aunque Sig, si no recuerdo mal, lo he llegado a ver incluso en mazos de hechiceros, si no recuerdo mal, no, no, este no, hay otro tritón que sí que era hechicero también, si no recuerdo mal, y que se jugaba en mazos de hechiceros, pero este no, porque la protección la daba únicamente a tritones, no sé si a día de hoy los mazos de tritones siguen jugándose con azul, con blanco, quiero decir, perdón, con blanco, y si siguen jugando Sig, pero bueno, es una carta que sí que he llegado a ver incluso en formatos como Legacy, vale, a Sig, día del río, pasamos a las cartas incoloras, que en aquella época todas las cartas incoloras eran artefactos, no había cartas incoloras que no fuesen artefactos, eso vino después, vino con, con, con Enrakul y ese tipo de cartas, vale, en Rise of the Drassi, eso es, que no me sabía el nombre, el alzamiento de los Drassi, en español se llama la colección, no recuerdo muy bien, bueno, en el bloque de Zendikar, primera vez que visitamos Zendikar, tambor de hoja primaveral, el tambor, una de las cartas más jugadas de la historia de este juego, vale, y diréis, pero como que esta carta, si a ver, en aquel tiempo ya se, ya desde el primer día se, esta carta se jugó, vale, o sea diréis, no, pero seguro que cuando salió nadie la vio venir, sí, porque en aquellos años ya estaba Affinity, vale, el primer mazo que abusó del tambor, fue la Affinity, lógicamente, porque es un artefacto, no, entonces, hacía que cualquier cosa, tú hacías primer turno, dos criaturas de coste cero, tambor, y encima las girabas para sacar más maná con el tambor, y seguías jugando cosas, de modo que te vaciabas la mano entera, pero luego el tambor ha aparecido en múltiples mazos basados en criaturas, lógicamente, principalmente en mazos Affinity, de artefactos, pero también en mazos de criaturas de todo tipo, una carta muy buena, y muy jugada, que a día de hoy se sigue jugando en múltiples formatos, ¿no? Espina de Amatista, le apuesto por su tremenda calidad, su tremendo poder, que también hace que hoy en día siga siendo jugada, al menos que yo sepa, en Vintage, y creo que en Legacy también hay mazos todavía, de taxes, digamos, que juegan Espina de Amatista, cuesta uno más jugar los hechizos que no sean de criatura, entonces la Espina de Amatista, Vintage, sé que se juega seguro de base, y en Legacy no sé si se juega de base o solamente de banquillo, pero este tipo de cartas de elevar costes, son siempre tremendamente frustrantes, son demasiado poderosas, llevan ya muchos años sin sacar este tipo de cartas, se arrepintieron mucho de sacar este tipo de cartas en su momento, porque son cartas que parecen lógicas que existan, parecen lógicas que existan, pero luego dices, ah, pero es que no dejan jugar al rival, entonces Magic se dio cuenta de que el camino de no dejar jugar, para los jugadores no era una buena forma de que la gente se divirtiese jugando Magic, así que este tipo de cartas son de las más aborrecidas de Magic, al igual que los contrahechizos en el fondo, pero esta carta impide jugar cosas básicamente, ya hace mucho tiempo que no las sacan, y una cosa para el final ya del vídeo, y es que mucha gente se ha olvidado, de que Lordwing tenía un montón de tierras muy buenas, pero un montón, vamos a verlo, primero tenía un ciclo de 5 tierras, con combinaciones de dos colores, haciendo referencia a las tribus más importantes de la colección, por ejemplo, teníamos una tierra roja-blanca, que entraba enderezada, si mostrabas un gigante, si mostrabas un gigante de tu mano, entraba enderezada, para el mazo de gigantes, luego teníamos la choza de la tía, que era lo mismo, pero para trasgos, estas tierras, algunas de ellas, las que han hecho falta, se han jugado en muchos formatos, luego teníamos palacio de hojas doradas, que era para los elfos, esta sí fue seguramente la más jugada, porque los elfos eran de lo mejorcito, al igual que la azul negra, que era la de las hadas, y luego teníamos también la azul blanca, de los tíctones, que también fueron muy jugados, pero es que en Lordwing, pudimos encontrar muchas otras tierras, por ejemplo, también teníamos un ciclo de 5 tierras, con la habilidad de esconder, que te permitían jugar una carta gratis, cumpliendo una cierta condición, aquí tenéis la carta del color negro, tenéis aquí la del color verde, bueno, la del color negro se llamaba, hondonada diente aullador, que yo no recuerdo haberla visto jugar nunca, la verde sí la vi jugar en su momento, puente de hierba musgo, la azul también la hemos visto jugar, seguramente todos en alguna ocasión, isla muelle caparazón, la roja también la he visto jugar, loma espinosa rocosa, había un mazo que la podía aprovechar, y sobre todo, la mejor de todas, las cumbres viento vigorizante, que se han estado jugando en modern, incluso hasta el día de hoy, en mazos tipo winnie, o tipo de criaturas pequeñas, o algo por el estilo, mazos de tokens, y en aquel momento, pues lo jugaban por ejemplo, los kidkins, o cualquier otro mazo de criaturas pequeñas, que la quisiera aprovechar, teníamos también la, además, bueno, más tierras, es que es lo que os decía, es que la gente se ha olvidado, de lo bueno que fue Norwin, en cuanto a tierras, pero es que tenía, un ciclo de tierras tribales, un ciclo de tierras, que podían jugar hechizos gratis, y un ciclo de tierras, que daban maná, de cualquier color, que son la roja, que era la risco vivido, había una de cada color también, arroyo vivido, que era el azul, arboleda vívida, eran las tierras vividas, no me acordaba, sí, arboleda vívida, que era la verde, cenagal vivido, la negra, arboleda vívida, la blanca, y con esto terminamos el repaso a Lorwin, una de las colecciones más importantes de la historia de este juego, porque nos trajo los planeswalkers por primera vez, que lo cambiaron todo, supuso, con todas las palabras, una nueva era en este juego, para bien o para mal, habrá gente a la que le gusten los planeswalkers, gente a la que no, pero desde luego, fue una evolución, fue un cambio, y los cambios hacen falta para no quedarse estancados, así que, bienvenidos sean los planeswalkers, bienvenidos sean los cambios, bienvenidos a Lorwin, y seguramente en los próximos días, seguiremos un poco este camino, en lugar de hacer el análisis de las 300 cartas que tiene la colección, que serían 6 horas de vídeo, seguramente en los próximos vídeos que hagamos, siguiente colección sería Morning Tide, no recuerdo, Alborada en español, sí, Alborada, Morning Tide, la siguiente colección después de Lorwin, ya veremos cuál es la siguiente colección que os traigo, no sé si va a ser Lorwin, o sea, no sé si va a ser la siguiente Lorwin, es decir, Morning Tide, Alborada, o si va a ser otra colección, pero bueno, seguramente siga este camino, vídeos de media hora comentando lo más importante de la colección, y las cartas más significativas, en lugar de 6 horas hablando de 300 cartas, de las cuales la mayoría son casi irrelevantes, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!